Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente tenebroso Así que antes de nada sabéis lo que toca verdad Hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con la oreja Si con la oreja hacéis pa suscrito, pa campanita activada Pa like si quien llama, eh, eh, hacienda Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada Con todas esas cosas Podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de creepypasta Sobre mí y que otras cosas queréis ver Por el fantástico, maravilloso, increíble canal de... León Picarón Y amigos, ¿os habéis fijado en mi pelo? Es que estoy recién duchado Y claro, ahora se mueve mucho y lo puedo moldear como quiera Me lo puedo poner así Y parezco, no sé que parezco También me lo puedo poner así Y ala, no sé, es muy raro Pero bueno... Y también chicos, tengo que deciros Que si queréis hacer un creepypasta sobre mí Lo hagáis porque quiero, quiero, quiero uno De león contra león.exe, ¿vale? El primero que haga un creepypasta de León Picarón contra leónpicarón.exe Y lo suba a YouTube y me lo pase Lo reaccionaré y saldrá en un vídeo Así que chicos, manos a la obra Así que ahora que ya está todo dicho y todo hecho ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? Creepypasta de León Picarón Hola, me llamo Antonio Yo también era fan de León Picarón Pero desde que ya no le veo Nunca volví a ser el mismo de antes ¿Saben por qué lo dijo? Porque estoy en la cárcel Voy a contar mi historia ¿Está en la cárcel? ¿Vale? ¿Mis amigos y yo veríamos vídeos de León Picarón Pero León subió un nuevo vídeo sobre aviso Después vimos el vídeo y León dijo Y dije Hola, les quiero invitar a mi casa para ustedes, leóncitos Les voy a enseñar algo muy chulo Será a las tres AM para que ustedes lo vean Bueno, fue todo y nos vemos A las tres AM, voy Eso lo pinta bien, ¿eh? Nosotros nos quedamos con la cara de felicidad, León Nos invitará a su casa Pero nuestros padres No nos dejaría ir a las tres AM Pero mis amigos Y yo organizaremos un plan Que cuando nuestros padres Se van a dormir Ahí vamos a la casa de León El plan tiene que salir perfecto Un plan para escapar Y venir a mi casa, ¿vale? Llegan las tres AM Ya estábamos listos para ir a la casa de León Nosotros estuvimos caminando por hora Para llegar a la casa de León Pero mi amiga Samandra me dijo algo de miedo ¿Samandra? ¿Qué dijo Samandra? Antonio, no sé si era buena idea De ir a la casa de León ¿No crees que algo malo pase? Tranquila, no pasa nada, León Confía en nosotros porque nos invitó No creo que algo malo pase Vale Pasaron horas y ya llegamos a la casa de León Yo toqué el timbre para que me escuche Toca el timbre ¿Y? León, somos nosotros tus leoncitos Ya llegamos a tu casa ¿Y? Hola, León Estás aquí No estaba Antonio, creo que no nos responde Creo que se fue a dormir Mejor, vámonos Vale, Samandra que dice No, no tiene que estar aquí Para eso nos invitó Yo golpe la puerta fuerte y se abrió Nosotros entramos y vimos que estaba todo silencio mis amigos Y yo nos quedamos en curiosidad de que estaba abandonada Da miedo, una casa abandonada Creo que está todo en silencio Pero ¿dónde está León? Creo que está en alguna parte de la casa Igual nos espera arriba Bueno, tendremos que separarnos para buscar a León Tu Sandro y José Y ya ni ustedes vayan juntos a buscar abajo aquí Y Samandra y yo nosotros buscamos arriba de los cuartos Se separan Lo peor que podía Nosotros nos separamos y nos fuimos a buscar a León Pero estuvimos buscándolo por horas Fuimos a su cuarto Para ver si él estaba Pero nada Solo no había nadie Tampoco estaba en mi cuarto Pero escuchamos un grito de Sandro Nosotros fuimos a verlo Pero escuchamos los gritos de nuestros compañeros Pero no estaban Pero escuchamos unos pasos Desaparecieron sus compañeros Y escucharon unos pasos Y yo nos escondimos Era un sujeto que tenía una bolsa grande Algo Se nos hizo curiosidad Pero el señor Se fue arriba Nosotros le seguimos con silencio Pero el señor cerró la puerta Yo iba a abrirla Pero apareció una señora Que venía con un matillo Mi amiga Y yo nos escondimos en el cuarto de León Pero la señora golpeaba la puerta Pero no sabíamos que hacer Cubrimos la puerta Pero la señora abría la puerta Y agaró a mi amiga Ella gritaba Pero se la llevo Samandra no Entiendo Grito Samandra no Yo fui corriendo a por ella Pero ya no estaba la señora Pero apareció el señor Y me dijo ¿En serio te ibas a ir a por tu amiga? Me temo que serás nuestro Y vergaso Horas después Vale, vale, vale Me quedé inconsciente por horas Y me desperté en un lugar oscuro Pero había una luz Pude ver al señor Cortando ese cuerpo de alguien Pero reconocí Que era Sandro Que estaba haciendo cortando Me asusté Lo vi Pero después me desmayé por miedo Estaba cortando a su amigo Y se desmayó por miedo Y continuará Madre mía, madre mía A ver, ha habido un momento En el que prácticamente No me he enterado de nada Porque me estaba Y no pillaba ni media Pero si me queda claro Es que yo hice un vídeo especial Diciéndole a mis suscriptores Que les invitaba a mi casa A las 3 a.m Muy turbio la verdad Yo jamás haría eso Y Viene este grupo Ven que no hay nadie en la casa Unas si entran Me van a buscar Se separan Desaparecen los del piso de abajo Y los del piso de arriba Se esconden Aparece una señora Con un martillo No sé quién Le da un vergaso A Samandra Que yo pensaba O Samantha O Sandra Pero no Samandra Le da un vergaso Con el martillo A Samandra Y se la lleva Y adiós No la volvemos a ver nunca más Descansa en paz Samandra Y bueno El hombre Que supongo que seré yo El será león.exe Se lleva al prota Que es Antonio Y se lo lleva A un sitio No sé A un sitio oscuro Para que vea Como trocea A su amigo Sandro Sandro que será hermano De Samandra Si no no me explico Los nombres tan parecidos Y entonces Nuestro amigo Antonio Que es el prota Digamos Se desmaya Dice Bueno esto Me desmayo Así que bueno Vamos a ver ahora La segunda parte Para ver como continúa Y finaliza esto Que está interesante Está interesante Veamos Como va Esto Creepypasta De León Picarón ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Me desperté En un lugar oscuro No sabía ¿Qué hago aquí? Después de que vi a mi amigo Siendo cortado Por ese sujeto No sé ¿Qué diablos ha pasado? Porque había unos señores Que secuestraron a mis amigos Pero vino Alguien que resultaba Que era León Él venía de miedo Y me dijo Hola Estás bien No te voy a hacerte daño Yo soy el salvador Hola León eres tú Pero quién eran esas personas Son mis críos ¿Mis críos? Porque nos hacen esto Que le pasó a tus padres Que le hicieron a mis amigos Pero él no respondió Y se puso a llorar Y me dijo Yo me puse a llorar Lo siento Pero es que no te puedo decir Es que No te puedo decir León Que estás haciendo Debes ir a tu cuarto Ahora mismo Ah son mis padres León se fue a su cuarto Llorando Venía el señor Con un machete Yo le dije ¿Tú quién eres? Porque nos hacen esto ¿Quién eres? Dijamos que tus amigos La está pasando bien Pero tranquilo Te daré algo doloroso El señor cortó mi mano fuerte Yo empecé Le cortó fuerte por mi mano Pero el señor me dijo enojado Cállate Solo estás empeorando Uy 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 Y le dio un margazo Claro que sí Día 3 ¿Qué sucederá? Me desperté Y vi que mi mano Me desperté y vi que mi mano fue cortada Pero tenía un gancho de pirata Yo me asusté lo que vi Pero apareció León otra vez Y le dije Otra vez León que pasó con mi mano Bueno tu mano se la llevo para hacer algo Yo le dije con enojo León dime por qué nos hacen esto Porque tus críos Tienen secuestrado a mis amigos Dímelo Pero él no respondió Solo estaba llorando Yo tenía ganas de insultarlo Pero él me dijo algo Que lo tome como un secreto Yo estaba llorando Escucha es que tus amigos Los tenemos encerrado También no le cuentes a mi crío padre Si no me mataría Vale mi crío padre No sé qué es eso León se fue Yo tuve que buscar algo Para liberarme Pero había un cuchillo tirado en el piso Pero antes Que lo agaralá Apareció el señor Con un paté en la mano Y me dijo Tranquilo tu cabeza no sufrirá Tu cabeza no sufrirá Y vergaso claro Día 5 Ya se salta un día inconsciente Me desperté otra vez El mismo sitio a venta Que mi cabeza estaba sangrando por el golpe Que el señor me golpeó No vino León Pero tenía que aprovechar Acarar el cuchillo Y pude liberarme Tenía que abrir la puerta Con cuidado Abrió la puerta Tengo miedo Tengo miedo Salí de esa habitación Pero escuche los pasos de señor Me escondí uno de esos cuartos Para que no me vea Pero pude aprovechar Para buscar a mis amigos Y aprovechó Para buscar a sus amigos Continuará Y bueno chicos Hasta ahí llega Porque no hay más partes Se supone que tenía que haber más Pero nunca las hizo Así que me parece fatal señor En fin Hasta que ha llegado La verdad es que mola O sea mola Está guay Da bastante miedo O sea se supone Que yo tengo unos padres Que me utilizan Para atraer a gente Para secuestraros Y yo que se Y haceros cosas Cortaros la mano Pues para hacer una sopa O algo supongo Muy rica la sopa Así que nada Eso ha sido todo por hoy Yo no sé Me quedo raro Me quedo con el cuerpo raro De verdad os lo digo Todos los que queráis Haced un creepypasta De león contra león.exe ¿Vale? Porque quiero ver uno así Quiero verlo así Lo quiero Lo tengo en la mente Y así tiene que ser Así que si lo hacéis Ya sabéis que En el próximo vídeo De creepypasta de león Apareceréis Así que nada Yo me voy ya Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que me hayáis pasado Mucho miedo Porque la verdad es un poco Si te lo imaginas Un poquito de miedo Pero bueno Hasta aquí ha llegado Nos veremos En el próximo vídeo Con más ¿No habéis dado like? ¿Os habéis suscrito al canal? Todas esas cosas No, no Que yo me fijo No, no, no Os habéis suscrito al canal Si no os suscribís Os traigo a mi casa A las 3 AM Vosotros veréis Así que nada Yo de ahora ya está Ya está Me despido Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos veremos En el próximo vídeo Con más Adiós Chau 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 Chau